Hey, ¿cómo están? Soy Akira y esto es JapanPoi y ahora nos encontramos en las afueras de Tokio y venimos al museo de Doraemon en la ciudad de Kawasaki. Bueno, pues esto es la entrada al museo y en realidad el museo es de Fujiko Sensei, que es el autor de Doraemon, así que el tour incluye varias cosas que es de su trabajo, aunque tiene un gran foco hacia todo lo que es Doraemon, así que vamos a checar este tour. La primera parte que te encuentras en el museo es este pequeño tour del proceso de creación del manga de Doraemon y es justo lo primero que vemos aquí. Bueno, pues este dibujo de hecho es muy importante, pero sería mejor que nos lo expliquen. ¿Nos puedes dar el contexto de este dibujo? ¿Qué es y qué significa? A Fujiko Sensei le encantaban los animales y de hecho aquí podemos ver una mezcla muy interesante de esa pasión por los animales y sobre todo los perros, con Nobita, que es uno de los personajes más importantes también de todo el universo de sus personajes. Y de hecho esta es como una combinación justo de Nobita y un perro. Un buen souvenir que te puedes llevar del museo de Doraemon es venir uno de los gachapones de Doraemon, echarle 200 yenes y ahí tienes tú el gachapón de Doraemon. Bueno, pues esta es la icónica Docodemo Doar o la puerta a donde sea, que justo es una de las cosas más icónicas de Doraemon, es esta puerta que con su imaginación puede ir a donde quiera y es de las cosas más divertidas de la serie probablemente y bueno, hay una réplica de esta puerta aquí en el museo también de Doraemon. Y con eso me despido, esto fue una edición más de Japan Poi, nos vemos la próxima semana, yo soy Akira, nos vemos, bye.